Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Gabo Rockstar para la plataforma Stimmy. Este es un video también para YouTube y The Tube. Bueno, nos encontramos ubicados en el jueves 27 de febrero del año 2020 acá en la Escuela Básica Juan Antonio Pérez Bonardi de la ciudad de Villa de Cura para presenciar lo que será un encuentro de música folclórica venezolana también conocido con el nombre de Corazón Yanero. Así que espero que sea de su agrado y puedan disfrutar de estos niños que nos traen lo mejor del género musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!